El cabezal de ensamblaje está fuera del rail magnético. Hay una orden de trabajo de ingeniería. Eli, he dado con un obstáculo. Parece que el cabezal de ensamblaje que conduce al panel solar está flotando en el fondo del túnel. No me explico. No te preocupes, puedo arreglarlo. Iré afuera a echar un vistazo. ¡No! No te preocupes. El ascensor. Me dirijo al pánico. ¿Qué tal? Le va a estos. ¿Cómo crees que le va? ¿No ya estás a estas chorradas? Está alucinando ella. Es parte de la empresa. Esto nos causará todo. Él está haciendo. Seguida adelante. ¡Gracias! 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 Llegando a. Anáxula signa C-5. ¡Suscríbete! 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 ¡Sepárese de la puerta! ¡Suscríbete! 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 Atención vigilante Howard Phillips. Se ha detectado una activación no autorizada del elevador de acceso. Responda. Atención. 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 Clar, sé que estás ahí. Supongo que sabrás que aunque sobrevivas el tiempo suficiente para restablecer la electricidad, no hay posibilidad de ir. Todas las rutas de entrada y acceso al sector guberravental están bajo control. Abandona. Atención. ¿Atención? Atención. 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 Recurando soporte vital. Recurando soporte vital. Visitante no ha autorizado. Ordenador central. Ordenador, soy el director. Desactiva todas las funciones del panel solar de inmediato. Iniciando bloqueo del sistema. Bloqueo del sistema completado. Lo siento, Clark. Sé lo que intentas hacer y no puedo permitir que lo consigas. Hay demasiado enjuago. Lo siento, Clark. El acceso no autorizado al ordenador central es una infracción del código civil de la estación Titán. Sustituya todos los paneles y aléjese de la caja de derivación. Visitante no autorizado. Ordenador central. La protección electrónica del ordenador central se ha desactivado. Proceda con precaución. Alenta. Está infringiendo múltiples artículos del código civil de la estación Titán. Aléjese de la maquinaria de inmediato. Visitante no autorizado. Ordenador central. Cerro de la estación Titán. Visitante no autorizado. Ordenador central. Visitante no autorizado. Ordenador central. Detección del ordenador central en riesgo. Se ha enviado una notificación de seguridad. Detección del ordenador central. 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 ¿Cómo estás, Astros? Compruébalo por ti mismo. ¡No! Aún no estoy preparado para la inyección. ¡Tienen que dejarme salir! ¡No puedo respirar! ¡Astros, qué ocurre! ¡Dení! ¡Dení, espera! ¡Dení, espera! ¡Dení, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la sangre! ¡Gracias! 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 ¡Como su adulta espada! ¡No es en tu interior sin que tu rostro revela tu dolor! ¡No hay que ser la culpa con tu clientes! ¡Nos oscuros pensamientos te aguardas! ¡Gracias! ¡Gracias! Eli, parece que hay dos espejos no alineados. ¿Cómo está Stross? Ha dejado de hiperventilar, pero no sé cuánto tiempo aguantará. Sabía que me iba a hacer perder tiempo. Si Stross muere, con él se va mi oportunidad de destruir la efigie. Manténlo con vida y vea el panel. Bien, Eli, uno menos. ¿Cómo te va, Paul? Estamos intentando retirar la cubierta. Stross, échame una mano. Era daño, no suelo bastante fuerte. Te prometo que te protegeré. Vamos, ven aquí y échame un cable. ¿Hay algo que tapa el acumulador? Dios mío, hay cientos y miles. Se están desintegrando. Eli, sal de ahí. Vienen hacia aquí. ¡Corre, Stross! ¡Corre! Eli, Eli, háblame. Eli. ¡Corre, Stross! ¡Corre! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mierda, nos van a incomunicar. Diríguete al nodo. Me reuniré contigo cuanto antes. Saliendo de gravedad, cero. ¡Ellio, responde! Isaac, tenemos que llegar al sector gubernamental antes de que nos incomuniquen. No lo conseguirás a tiempo. ¡Llegaré! ¡Llegaré! Detectada inestabilidad en la alineación del panel, iniciando sistemas de eyección de emergencia. ¡Llegaré! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!